Inacar demuestra lo fácil y sencillo que es llegar al nuevo proyecto Terra Verde en El Salado. Llegando desde Ibagué se toma la avenida Ambalá que conduce a El Salado y avanzando por la carrera 14 se llega a la plaza de El Salado y nos conduce a su parque principal, el cual se encuentra cerca a supermercados, colegios, iglesias y entidades financieras. Desde este parque, tomando la carrera 12, se conducen aproximadamente 400 metros hasta llegar al proyecto Terra Verde, el cual se localiza en una zona de desarrollo urbano, fresca, residencial y tranquila. Y es allí donde podrás realizar el sueño de tener vivienda propia. Terra Verde, un proyecto de vivienda de interés social con el respaldo de Inacar. Terra Verde. Terra Verde, un proyecto de vivienda строita. Terra Verde. Gracias por ver el video.